hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntada yo la hice en esta naranja espero les guste amigas vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzar a bordar la naranja comenzamos haciendo líneas en vertical vamos a hacer cuatro líneas juntas con doble hebra de hilo ahí llevamos 2 3 y 4 ahí tenemos cuatro líneas ya vamos a dejar una distancia más o menos un centímetro y volvemos a hacer otra línea o volvemos a hacer cuatro líneas quedó un poco descuadrada vamos a correrla tantito ahí está hacemos cuatro líneas de nuevo de la misma forma juntas una al lado de otra y volvemos a dejar el mismo espacio que dejamos en estas dos así es como vamos a rellenar toda la naranja vamos a ir dejando un espacio más o menos de un centímetro y hacemos cuatro líneas juntas con doble hebra de hilo bueno amigas yo voy a continuar voy a terminar de hacer este procedimiento y regreso con ustedes para mostrarles cuál es la puntada que sigue ok amigas ya que tenemos las líneas en vertical ahora las haremos en horizontal y vamos a ir haciendo las líneas de la misma manera que como las hicimos anteriormente vamos a hacer cuatro líneas una junto a la otra y después dejamos un espacio y volvemos a hacer cuatro líneas ahí están cuatro líneas vamos a dejar el espacio y vamos a hacer cuatro líneas de nuevo volvemos a hacer cuatro líneas juntas una junto a la otra y así vamos a ir cuadriculando toda la naranja de esta forma tiene que quedarnos ahí están las cuatro líneas vamos a dejar el mismo espacio y haremos cuatro líneas y así tenemos que rellenar toda la naranja amigas yo voy a terminar y regreso con ustedes para enseñarles el siguiente procedimiento ok amigas ya que tenemos cuadriculada la naranja ahora le puse un tono verde a la aguja un verde claro y lo que vamos a hacer son líneas en diagonal pero vamos a ir haciendo una pequeña puntada aquí en el centro así vamos a detener nuestro hilo aquí en esta parte vamos a hacer dos líneas ahí llevamos una línea y ahí vamos a ir deteniendo de esta forma unimos aquí y regresamos haciendo lo mismo ahí junto vamos a tomar un pequeño espacio de separación una línea de otra y vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a unir vamos a unir a la tela y tomamos un pedazo en el centro y nos vamos a la otra orilla y hacemos una puntada unimos a la tela y vamos a dejar esta línea sin hacer nos vamos a la siguiente o sea esta vamos a bajar vamos a dejar esta línea vacía nos vamos a esta entonces comenzamos aquí vamos a ir haciendo la línea de esta forma unimos aquí y detenemos el otro lado ahí mismo en el cuadro en el espacio que queda vacío salimos aquí a la orilla y hacemos una pequeña puntada y regresamos haciendo lo mismo de la misma forma vamos a regresar y así es como vamos a rellenar toda la naranja de esta forma vean unimos aquí al lado y como les dije vamos a dejar una línea entonces nos vamos a esta así es como vamos a ir trabajando toda la naranja amigas de esta forma vamos a trabajarla toda yo voy a continuar termino de hacer las líneas y regreso con ustedes para enseñarles el siguiente procedimiento ok amigas ya que tenemos así nuestra naranja ahora vamos a hacer las líneas de forma contraria vamos a ir haciendo el mismo procedimiento que hicimos en las líneas anteriores de esta forma vamos a ir bordando toda nuestra naranja como ven es muy fácil de hacer la puntada ahí ya salimos ahora vamos a regresar haciendo el mismo procedimiento vamos a tratar de que las líneas queden más o menos alineadas vean para que la siguiente puntada que va en ellas no quede tan torcida quede bien ahí ya terminamos una línea vean ahora vamos a la siguiente y vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a ir haciendo la línea de la misma forma que hicimos las anteriores unimos a la tela y regresamos haciendo el mismo procedimiento dejamos un espacio y vamos a tratar de de salir o de entrar donde está la otra línea en la misma distancia así es como vamos a bordar toda la naranja amigas yo voy a terminar de rellenarla termino de hacer esta puntada y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos así nuestra naranja ahora con un tono amarillo en doble hebra de hilo lo que vamos a hacer es pasar por estas líneas verdes y vamos a dar dos vueltas ahí llevamos una con esta terminamos la vuelta número dos y nos vamos al otro lado a hacer el mismo procedimiento así ahora vamos a hacerlo de esta manera solo vamos a dar dos vueltas en las líneas verdes y queda lista nuestra puntada nos pasamos a la siguiente y hacemos lo mismo así es como tenemos que hacer nuestra puntada vean de esta forma y aquí que ya no hay espacio ya no hay líneas lo que vamos a hacer es unirlas a la tela pero vamos a hacer el mismo procedimiento pasamos por debajo de las líneas verdes y unimos de esta forma es como vamos a hacer este espacio va a quedar libre solo las vamos a hacer en estas ya ahí es cuestión de si ustedes quieren hacerlas en estas también ya sería el gusto de cada quien yo solo las voy a hacer en estas líneas y voy a continuar en la siguiente línea paso por debajo de las líneas verdes dos vueltas así y por aquí y por aquí mismo por abajo nos vamos a la siguiente línea y hacemos lo mismo solo pasar por las líneas verdes hacer dos vueltas y nos pasamos y nos pasamos a la siguiente así es como vamos a ir bordando amigas y así es como nos tiene que quedar nuestra naranja con la puntada que les estoy mostrando yo voy a terminar en la orilla le pondré puntada de cadeneta con el tono naranja y le voy a bordar de forma sencilla la hoja para que de una vez ya quede lista nuestra naranja ya terminada pero le voy a hacer uno de los de las puntadas que ya hay en el canal entonces pues bueno les voy a mostrar el comienzo de la hoja yo voy a terminar de bordar de esta forma la naranja y regreso con ustedes para mostrarles cómo bordarle la hoja ok amigas como ven aquí ya está terminada la naranja ahora vamos a hacer la hoja yo le puse un tono verde oscuro a la aguja y lo que vamos a hacer es comenzando aquí a la mitad de la hoja en la punta vamos a hacer la con puntada de ojal vamos vamos a ir haciendo puntadas de hoja lo festón en toda la hoja así en toda la mitad hasta terminar de bordarla vean de esta forma es muy fácil la puntada y como son hojas pequeñas queda muy bien esta puntada para hojas pequeñas así de esta forma vamos a ir bordando toda la hoja de la naranja yo voy a terminar terminando este lado nos ponemos del otro y la bordamos de la misma forma yo voy a terminar de bordarla y regreso con ustedes para mostrarles la naranja ya terminada ok amigas como pueden ver así es como queda la naranja vean que bonita se ve espero les haya gustado y si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más videos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video conmigo